La tortura es una práctica sistemática y generalizada en todo el territorio mexicano, cometida por las instituciones de seguridad y justicia en todos sus niveles. El más reciente informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Guerra Interiorizada, evidencia su extensión y permanencia por más de 15 años de la estrategia de seguridad militarizada en México. El informe muestra que la intervención de las Fuerzas Armadas ha potenciado el uso de la tortura como método para obtener confesiones y suplir la falta de investigaciones profesionales o como medio de castigo en un contexto de casi absoluta impunidad. Tan solo en los últimos cuatro años se acumulan más de 22.750 denuncias por casos de tortura en todo el país. Datos oficiales indican que en 2021 más del 65% de las personas que fueron privadas de la libertad sufrieron alguna práctica de tortura de tipo física, psicológica o sexual entre el momento de su detención y su puesta a disposición ante las autoridades ministeriales. En todos los casos de tortura que se documentaron, la institución que más recurrió a estas prácticas fue la Marina, seguida por el Ejército. No existe evidencia de que la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública haya reducido las violencias que atraviesa el país, al contrario, genera miles de víctimas. Es una estrategia fallida que debe revertirse y ser debidamente investigada y procesada inmediatamente. Queremos por otro lado llamar la atención sobre las armas llamadas no letales que emplean las autoridades para cometer actos de tortura y que en muchos países carecen de adecuada regulación y las autoridades las emplean como una forma de tortura y producen daño en la población civil.